Hola, bendiciones para todos y gracias por acompañarme una nueva semana. El día de hoy les traigo un básico de repostería. Vamos a preparar unas galletitas de brownie. Y para ello vamos a necesitar 110 gramos de chocolate amargo o semi amargo, 100 gramos de azúcar morena, 60 gramos de mantequilla, media cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, un huevo, vainilla, 85 gramos de harina y 20 gramos de cocoa. O cacao amargo. Vamos a comenzar. Voy a tomar el chocolate junto con la mantequilla y lo voy a llevar a microondas en tandas de 30 segundos. Serán aproximadamente unas 2 o 3 tandas de 30 segundos hasta derretirlo totalmente. Una vez derretido el chocolate con la mantequilla, nos aseguramos que no hayan grumos, vamos a comenzar a preparar la mezcla. La vamos a hacer totalmente a mano. Vamos a necesitar solamente un bol y un batidor manual. Vamos a agregar el huevo. Junto con el azúcar. Y vamos a mezclar bien esto aquí. Agregamos una cucharadita de vainilla. El chocolate no va a estar tan caliente porque si no nos va a popular el huevo. Agregamos el chocolate. Y vamos a agarrar un tenis o un colador. Colocamos la harina. El cacao. Debe ser cacao amargo. El bicarbonato, el polvo de hornear. Y la sal. Integramos bien. Voy a pasar de nuevo la paleta para integrar mejor. Una vez que vemos que no nos queda más harina, esto lo vamos a llevar al refrigerador por 30 minutos. Pasado el tiempo de refrigeración, aquí tenemos la mezcla y por aquí tengo ya la bandeja lista para poder formar las galletas. El horno se está precalentando a 170 grados. Vamos a necesitar la cuchara para helados. Si no, dos cucharillas se pueden armar tranquilamente las galletitas. Vamos a tomar una porción. Y la vamos a ir colocando en la bandeja. No muy grande, justo como para darle una medida más o menos igual a todas. Vamos a dejar siempre espacio. La mezcla que viene en el horno van creciendo. Con esta mezcla nos saldrán aproximadamente unas 12 galletas. Me gusta aquí porque no me da más la bandeja. Las galletitas originalmente van así, pero podemos utilizar siempre un poquito de creatividad o fantasía. Yo por aquí tengo un poquito de nuez, de nueces. Le voy a colocar algunas por arriba. Para que tengan una adicionada. Si es la primera vez que estás viendo el canal, te doy gracias por que estés aquí. Te invito a que te suscribas, te pides las notificaciones para que estés enterado de la receta que con tantos cariños subimos cada semana para todos ustedes. Vamos a llevarla entonces a 170 grados por 10 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo de cocción en horno, las galletas están listas. Las voy a dejar enfriar totalmente. Así han quedado las galletas. Ya las he posicionado en la bandejita. Estas son las que habíamos agregado las nueces. Y estas son las originales. Vamos a ver qué tal vinieron. Están crujientes por fuera y suavecitas por dentro. Espero como siempre que les haya gustado la receta, que la practiquen en casa. Y si Dios quiere nos vemos en una próxima receta. Bendiciones para todos.